Nos encontramos con Emily, quien pertenece al Club Mundo Futuro. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien. Ella ha sido convocada para estar en la Selección Nacional de la Sub-20. ¿Cómo tomó esta noticia? La verdad estoy muy contenta por esto, por llegar hasta aquí y poder llegar adelante. Usted tiene raíces canadienses y paraguayas, sus abuelitos también lo son. Sí, de allá. ¿Y en cuánto tiempo que juega fútbol ya? Desde pequeña siempre he jugado. ¿En qué posición juega actualmente? Juego delantero, adelante. ¿Y cuáles son sus metas como jugadora? Bueno, la verdad es que quiero llegar lejos, hasta sin poder, hasta las internacionales y mejor. ¿Le gustaría jugar a un equipo internacional? Sí, siempre he querido eso. ¿En qué equipo le gustaría jugar? Barcelona. En el Barcelona. Muy bien. Entonces invita a las señoritas para que como ustedes puedan dedicarse a jugar mucho en el fútbol y a poder luchar por sus sueños. Sí. ¿Las invita? Las invito a todas las chicas que puedan animarse, al igual que yo, a poder cumplir sus sueños. Muy bien, Emily. Nosotros queremos agradecerle por la entrevista. Le deseamos aún mucho más éxito en su carrera y de esta manera la invitamos a que pueda registrarse en futbolconnect.com. Muchas gracias. 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 Gracias.